¿Qué es la asimilación a justicia y punición? ¿Qué es la asimilación a justicia y punición? Esta pena es una pena superior a la mínima del homicidio simple que es cercana a los 18 años y mucho más superior frente a otros comportamientos básicamente realizados por la macrocriminalidad económica organizada que tienen unas penas claramente inferiores. ¿Cómo puede llegarse a eso? A eso se llega si se tiene en cuenta que todos los sistemas penales del mundo y el colombiano en particular tienen una tendencia o mejor son un instrumento muy eficaz para gobernar la exclusión. Desde los años 60, años 70 la criminología crítica ha mostrado la gran capacidad que tiene el sistema penal para presentarse como un sistema de control selectivo y desigual. En estas penas tan drásticas para estos comportamientos que son generalmente cometidos por las personas que tienen menos acceso a los modos de apropiación en un sistema capitalista, ya sea económicos, culturales o pedagógicos, es apenas obvio que a este tipo de comportamiento se reaccione con esas penas tan drásticas.